Hola de nuevo, continuamos con nuestro curso de LPEC Essentials. Antes de iniciar nuestro curso, debemos de, obviamente, prepararnos para nuestro entorno de trabajo, nuestro laboratorio. Para ello vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, es muy probable que estés utilizando un sistema operativo basado en Windows, puede ser Windows 10, Windows 7, etc. Si tu caso es que estás manejando actualmente Windows 7, ten en cuenta la arquitectura de tu sistema operativo, que es de 32 bits. Si eres de 32 bits, no vas a poder emular adecuadamente todas las distribuciones de GNU Linux. Por el cambio, si eres de 64 bits, no vas a tener ningún tipo de problema. Con versión de 32 bits, con tu sistema operativo de 32 bits, vas a poder emular Debian de 32 bits, vas a poder emular Ubuntu, las versiones anteriores, también la 32 bits, no las últimas. No vas a poder emular ninguna distribución basada de Red Hat. Las últimas realmente, lo que se basa en Red Hat 7 para adelante, no vas a tener o no vas a poder emular. Tampoco vas a poder emular o virtualizar realmente distribuciones Ubuntu, tampoco las últimas. Así que ten en cuenta el sistema operativo que vayas a utilizar. En este momento, lo que vamos a hacer es solamente indicarte el paso a paso de cómo descargar e instalar el virtualizador. Pero, nuevamente resalto, si tu sistema operativo es de 32 bits, no lo vas a poder instalar, o no vas a poder instalar todas las distribuciones que pronto quisiéramos instalar, ¿vale? En cambio, si tienes Windows 10, las últimas versiones, vas a tener un Windows 10 de 64 bits, así que no vas a tener problemas. También debes tener en cuenta que para de 32 bits, lo máximo de 4 gigas, recomendable máximo, lo mínimo para virtualizar, tiene 4 gigas en tu computadora. Si tu computadora es de 64 bits, por lo menos tener 8 gigas de memoria RAM, ¿ok? Y por lo menos un procesador Core i3 o un procesador de 4 núcleos, que tú le puedes asignar a cada máquina virtual, a una máquina virtual, dos procesadores o dos núcleos virtuales. ¿Ok? Debes tener en cuenta esto. ¿En dónde lo ves? ¿Dónde ves eso en tu Windows? Ingresas acá, Inicio, Panel de Control, Sistema, y vas a poder ver las características que te estoy mencionando. Ahora, en Windows 10, puede hacer lo mismo, solamente, Menú Inicio, escribes Panel de Control y Sistema, y te va a arrojar la información de tu sistema, o acá en la parte derecha va a aparecer un piñón, le das clic allí, le das Información del Sistema, y listo, ya te va a aparecer también la información de tu sistema operativo. ¿Ok? Bueno. El virtualizador que vamos a utilizar en este preciso momento se llama Virtual Bots, que es un virtualizador, es una pequeña introducción, ¿no? Un virtualizador permite emular o simular un sistema operativo dentro de otro, ¿vale? O sea, vamos a virtualizar, vamos a emular un Ubuntu dentro de Windows 7, sin necesidad de desinstalar mi sistema operativo primario, que sería Windows 7 en ese momento, y poder utilizarlo, o poder aprovechar el hardware que tiene, ¿no? Entonces, hacemos pruebas, eliminamos, dañamos la máquina virtual, etc. Entonces, eso es lo que nos permite los virtualizadores, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a encontrar acá en la página virtualbots.rg, vamos a encontrar acá este link que nos va a aparecer, que es Download Virtual Bots 5.2, después nos vamos para Windows Host, y automáticamente va a empezar la descarga del archivo binario. Recuerda, en ese momento me va a descargar la de 32 bits. Pero el proceso de instalación es exactamente el mismo. Ya después de que lo instalemos acá, yo me voy a salir, voy a utilizar directamente el Virtual Bots que yo tengo en mi máquina, porque como te das cuenta, yo acá en ese momento lo tengo virtualizado, esto es un Windows virtualizado, entonces también lo tengo ahí, para que lo tengas en cuenta. Yo como ya lo he descargado, solamente voy acá, en la parte de descargas, utilizando Firefox, no importa el navegador que estés utilizando, lo puedes usar con cualquiera, y abrimos el instalador. Cuando iniciamos el proceso de instalación, él va a instalar una gran cantidad de paquetes, o software adicional, que requiere pues para funcionar adecuadamente. Vamos a darle ejecutar, vamos a esperar. Mira que efectivamente esa máquina de toque yo tengo acá, para virtualizar solamente Windows 7, tengo con 4 GB de RAM, y si no mal recuerdo, 2, 4 núcleos. Bueno, vamos a continuar, le damos Nets, nada acá que hacer, le damos Nets, siguiente, Nets, significa que la interfaz de red, se va a desconectar, mientras que se instala, así que, si está descargando algo, termina de descargar primero, antes de, y después de que ya termine de descargar, ahí sí, podemos proceder con la instalación. Entonces, él va a proceder con la instalación, de su paquetería necesaria, y va a generar un acceso directo, en el menú inicio, en el escritorio, con el software que acabamos, que se va a instalar, que se llama VirtualBox. ¿Ok? Bueno, aprovechando que, mientras tanto que se instala, este virtualizador, esta herramienta de virtualización, cabe resaltar que nosotros, o ustedes, van a tener, un abanico de soluciones, para esto, en Windows 10, si no mal recuerdo, ya viene con una solución de virtualización, que se llama Hyper-V, te invito a que la consultes, para que actives, en Windows 10, y lo puedas utilizar, hay otras alternativas, en Windows, como por ejemplo, Bingware Workstation, también lo puedes utilizar, también hay otro, que se llama, bueno, acá en Windows no más, hay otro, que se llama Parallel, que también lo puedes instalar, en una versión gratuita, ese Parallel, lo he visto mucho, míralo acá, si eres de los que utiliza Mac, aunque como ya sabrás, el Virtual Bot, funciona también, sobre, sobre Mac, entonces no hay problema, pero hay uno, que llama Parallel, vamos a buscarlo, eso lo he visto mucho en Mac, así que, si utilizas Mac, considero que, creería yo realmente, sería el más, idóneo, para tu, para tu Mac, pero, bueno, eso es de cada quien, yo realmente utilizo, lo que es mucho Virtual Bot, y eso que en Linux, hay muchas más herramientas, de virtualización, pero, por facilidad, realmente los ejemplos, utilizo Virtual Bots, en mi computadora de escritorio, en mi computadora como tal, acá estamos instalando todo, le damos que todo que sí, etc, entonces acá, estamos viendo, que podemos, esto, descargar, el, el Parallel, como tal, o la herramienta de virtualización, acá, me ha parecido, realmente lo que yo he visto, no miento, realmente, esto, es bueno, es súper fluido, pues, está muy, muy que, muy bien adaptado, realmente, esta solución, realmente, no sé si habrá una versión, gratuita, o sea, como limitada, o algo, no sé si habrá alguna, que te permita realizar eso, solamente es que lo mires, pero, nuevamente lo digo, la idea es que utilices VirtualBots, que es el, sobre el cual vamos a trabajar nosotros, ok, así que también lo mismo, lo puedes instalar en Mac, etc, y bueno, acá ya se ha terminado, de realizar la instalación, vamos a cerrar acá un segundo, vamos a ver, si me abrió, mira, acá, efectivamente, ya abrió, ya tengo mi virtualizador, acá vamos a crear una máquina virtual, vemos que solamente me deja seleccionar sistemas operativos de 32 bits, esa es la interfaz de VirtualBots, acá tenemos la parte superior del menú normal, el menú de trabajo, el menú principal, después tenemos un menú de acciones, en el cual podemos trabajar sobre las máquinas virtuales, en la parte superior derecha, encontramos también otro tipo de información, como herramientas globales, y información detallada de la máquina virtual, ok, de esta manera es que nosotros estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar, acá ya está limpia, la que nosotros vamos a utilizar, o realmente la que yo voy a utilizar, ya te la muestro, de pronto ya la viste, o no las, es esta, vamos a utilizar este VirtualBot, que lo tengo instalado en mi Linux, es lo mismo, solamente descargarlo e instalar lo mismo, literalmente, clic derecho a instalar, y ya, entonces vamos a utilizar eso, vamos a crear la máquina virtuales acá, va a ser lo mismo para Linux, para Windows o para Mac, así que no hay ningún complique, no hay ningún pierde, que vayas a utilizar, listo, en el siguiente video, vamos a realizar la instalación de, de algunas distribuciones, así que, nos vemos en el siguiente video, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!